Son palabras, ¿sí, amigos? Ahora estamos leyendo sílabas directas. Y si podemos leer sílabas, podemos leer palabras. Si tú entiendes los sonidos, después entiendes las sílabas. Y ahora puedes leer palabras. Por ejemplo, clase. ¡Clase! La super clase. Nosotros. Entonces, tengo una super canción para todos ustedes. Con la ayuda de... ¡Oh, raparí! Y con... ¡Señor Corra! A ver. ¡Vela! ¡Vela, vela, vela! ¡Ah! A ver. Y con... ¡Señorita Lelia! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Reno! ¡Reno, reno, reno! ¡Woohoo! ¡Reno, reno, reno! Muy bien. Y con... ¡Señor Zonoria! A ver. ¡Bo-ca! ¡Labios, labios, labios! Sí, son labios, pero tienes que leer las palabras. ¡Bo-ca! ¿Qué dice? ¡Dientes, dientes, dientes! Yo no dije que ves, yo dije que dice la palabra lee, por favor. ¡Boca, boca, boca! ¡Ah, señor Zonoria! ¡Ay, ay, ay! Y con... ¡Señorita Fresa! A ver. ¡Pu-ho! ¡Pu-ho! ¡Ah! ¡Súper inteligente eso! A ver, vamos a cantar. Es una canción sencilla, como siempre. Así estoy. Sencilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Las sílabas, las sílabas, las sílabas. Re-no, 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 dun-dun, a ver, ye-ma, 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 dun-dun, a ver, uuuh, uuuh, fo-to, foto, 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 da-da, uuuh, en el otro lado, hilo, 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 fila, 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 dos más. Go-ta. Go-ta, 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 go-ta. En el otro lado, a ver, juga, juego, jugo, 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 da-da. Y puedes hacer eso con cualquier palabra. Bo-ca. Bo-ta. 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 Para las sílabas. Las sílabas. Las sílabas. Así. Así. Entonces, todos ustedes van a recibir estas palabras. Estas palabras de dos lados. Y tienen que practicar en la casa, en la clase. Y tienen que soñar con las palabras. Y con las sílabas directas. Adiós, superfamilias. Chao. Luna. Luna. Adiós, superfamilias. Chao.